Amigos de Cancún Channel, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en un cruce de Avenida Cubá con Avenida Andrés Catanacón. Acompañando a los simpatizantes de Chucho Paul, candidato a presidente municipal de Benito Juárez. Jesús Paul nació en 1969 en San Francisco de Campeche. Está casado desde hace 26 años y es orgulloso padre de familia. Sus ganas de superarse y con el apoyo de sus padres le permitieron estudiar la licenciatura en Administración de Otelos, en el Instituto Tecnológico de Cancún y la licenciatura en Derecho de la Universidad del Sur. Sus padres le enseñaron a trabajar duro para ganarse honradamente la vida, con el sudor de la empresa. Como podemos ver, la gente está aceptando con mucha gratitud a los simpatizantes de Chucho Paul. Para que ellos les puedan mostrar en los volantes sus propuestas y un pequeño resumen de lo que es la vida de Chucho. Este ha sido su trayectoria en la película. Como podemos ver, la gente está aceptando con mucha gratitud a los simpatizantes de Chucho su Virgen Y desde hace un momento he conseguido continuar con mucha gratitud amarktos que用án. ¡Gracias! Chucho Paul le da este mensaje a la ciudadanía. No descansaré hasta tener el Cancún que tú y tu familia merecen. Amigos de Cancún Channel, como podemos ver los espectadores de Chucho no descansan ni siquiera en la mañana ni en la tarde. ¿Para qué? Para que la ciudadanía conozca al candidato y sus propuestas. Para que ellos puedan brindarle este 6 de junio el apoyo que él quiere para llegar a la gobernatura de Benito Juárez. Para Cancún Channel y Contrapuntas Noticias, Miguel Luna.